Google no solamente es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, sino que es una de las empresas que lleva adelante más proyectos innovadores. El proyecto Magenta de Google Brain Team utiliza sistemas de aprendizaje en máquina o aprendizaje automático para crear obras artísticas, como por ejemplo, música. La del video es la primera composición musical compuesta por una red neuronal, un sistema informático expuesto a numerosas obras musicales ya existentes. El programa utiliza esta música como referencia para aprender qué nota musical debe o suele colocarse a continuación de la otra. El resultado es una melodía básica en la que se tocan cuatro notas, pero que tiene lógica musical. Se trata de una de las primeras creaciones artísticas hechas por una máquina. En cierto modo, también se trata de un primer paso en contra de la creencia de que el arte es un rasgo propio y exclusivo de los humanos. Y en contra también de la creencia de que los trabajos creativos están a salvo de los robots.